Con financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales elaboró un diagnóstico sobre la situación fiscal de El Salvador en el período comprendido entre los años 2004 y 2015. En dicho reporte se destaca que si bien es cierto, en el país se concretó la aprobación de cinco reformas tributarias en el período citado anteriormente, estas no contribuyeron a reducir las brechas fiscales ni tampoco han logrado constituirse en soluciones sostenibles que favorezcan cambios estructurales significativos. Dicha situación obliga a los actores involucrados a que busquen alcanzar un acuerdo fiscal que implique construir condiciones para llegar a la sostenibilidad fiscal que provea soluciones estructurales y de largo plazo. Ante esto, se resalta que El Salvador tiene experiencias previas en materia de diálogos y de acuerdos, destacando la negociación que culminó en los acuerdos de paz en 1992. Pese a ello, también se habla de experiencias infructuosas, es decir, que no generaron algo concreto. Y entre estas destaca el esfuerzo para que el Consejo Económico y Social CES lograra un pacto fiscal en 2011 y el Acuerdo de Sostenibilidad Fiscal de 2012. La promoción de un acuerdo fiscal en el país requiere de dos condiciones según los autores de este estudio, y estas son bases de confianza y credibilidad, especialmente en autoridades gubernamentales, y una apertura y disposición al diálogo de los actores que participarán en la negociación. Un diseño bien elaborado para alcanzar un acuerdo fiscal es clave para evitar que la negociación se prolongue indefinidamente y que el proceso degenere en una táctica dilatoria para impedir reformas fiscales. Un nuevo acuerdo fiscal debe concretarse, según expertos, en pocos ejes. Es por ello que sugieren una visión del Estado y una precisión de sus responsabilidades estratégicas. Asimismo, los objetivos e instrumentos de una política fiscal y el fortalecimiento de la institucionalidad pública relacionada con la política fiscal. La mayoría de las personas entrevistadas coincidieron al señalar en que la principal responsabilidad de la convocatoria al proceso para un acuerdo fiscal debe recaer en el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén. Además, se menciona que en la fase operativa o de negociación deberían participar el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, el secretario de Asuntos para la Gobernabilidad, Francis Boone, y el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres. Esto por el lado del gobierno. Sin embargo, dicen ser de la opinión que en el diálogo deben estar presentes además la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, el sector privado, la sociedad civil, la academia, las iglesias, los medios de comunicación y un acompañamiento oportuno de la comunidad internacional. Para el noticiero, Emilio Corea.